Entre tus brazos me llevas Me llevaste a tus terrenos Me alejaste de mi miedo Lo cambiaste por tu voz Yo ya no soy quien antes fui Me llenaste de tu estilo Me convertiste en rehén de tus deseos En palabra de tu credo En sustancia de tu ser Después te vas dejándome Como preso sin salvación ¿Dónde vas a ocultar tu amor? Vuelve atrás y libérame Yo ya soy tu propiedad O me llevas O suéltame Después te vas dejándome Como preso sin salvación ¿Dónde vas a ocultar tu amor? Vuelve atrás y libérame Yo ya soy tu propiedad O me llevas O suéltame ¿Dónde vas? ¿Qué te vas sin mí? Llévame 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 O libérame No podré Quedar así Te suplico Libérame Libérame Libérame